Hola que tal amigos del canal, nuevamente aquí su amigo de ForeverMTV ahora si con lo que habíamos prometido de hace rato, hace ya unos meses que se cumplió la meta de los 10 mil suscriptores y prometimos ahora si que regalar un juego de masas, masa trasera y frontal la marca Shimano, son obviamente de valero convencional pero son unas masas bastante aguantadoras la verdad son unas guerreras, las pistas y pues que mas que es una forma de agradecerle a los suscriptores que nos han estado apoyando todo este tiempo este sorteo queda claro que va a ser solamente para suscriptores de México ya mas adelante si nos va mejor pues ya voy a tratar de hacer un sorteo internacional pero bueno, ahorita principalmente es para los suscriptores de México para que quede eso bien, ahora si que bien claro las masas pues son centerlock, son de 36 hoyos que obviamente sirven para bicicletas económicas casi todas las bicicletas económicas de montaña vienen con rines de 36 hoyos ya una que otra que ya empieza a salir con 32 pero normalmente las Mercurio Rangers, las GLs, las Iron Horse, las Cigna Shock vienen con masas que son, bueno, o que requieren, o rines o aros que requieren una de 36 hoyos entonces, estas se las vamos a mandar al ganador, obviamente yo voy a pagar obviamente los gastos de envío y pues, ojalá que el ganador pues nos publique en Instagram cuando la reciba, si quiere hacer un pequeño video o algo por el estilo pues estaría genial, pues para que vea a la gente que realmente esto es serio y es real no es ningún tipo de estafa ni nada por el estilo, para que no se vayan a asustar entonces, ¿cuáles son las bases para entrar al sorteo? bueno, principalmente estar suscrito al canal de... pues a mi canal ¿verdad? a mi canal de Youtube que todos ya lo conocen que es Forever MTB eso es importante obviamente que estén suscritos al canal y también además otros pequeños, así que otras trabas para que nos batallen más sería seguirme en Instagram a mi y en este caso vamos a... también que necesitan seguir al perfil de Trifox Bike en este caso ya que es un patrocinador del canal igualmente en la página de Facebook que me sigan a mi y que sigan a Trifox van a decir ¿y cómo te vas a dar cuenta que lo estamos siguiendo? bueno, pues en... no sé en el último post que tenga Trifox van a poner aquí está, aquí lo escribí van a poner lo que sería Gato Forever MTB y igualmente en Facebook y en Trifox perdón, en Facebook y en Instagram Hashtag Forever MTB obviamente para saber que ustedes están participando para el sorteo y en el canal van a poner slash van a poner este no estoy acostumbrado a usar esto pero pues es de una manera que se identifica en internet yo creo este Gato Trifox SDY20 que es el cuadro que ellos me enviaron y pues no sé seguido de quiero las masas o me voy a agarrar las masas cosas por el estilo ¿verdad? pero que lleve obviamente esta esta leyenda Hashtag Trifox SDY20 esto va a ser para el canal el comentario que va a ser en el canal de YouTube y estos van a ser obviamente pues para el Facebook y para el Instagram Hashtag Forever MTB en este caso pues para darme cuenta que estos son los que están haciendo eso entonces van a tener que coincidir las dos estas dos requerimientos yo los voy a checar obviamente en la página de Facebook en la página de Instagram y en el canal que si obviamente si el usuario cumple con estas tres entradas pues vamos a ver de esa manera que pues vamos a sacar el ganador obviamente el ganador va a ser sacado al azar ¿verdad? no crean que aquí los del equipo que tengo yo aquí en Matehuala pues obviamente no van a no van a participar ¿verdad? porque es un es un sorteo para para Nacional para México pero pues aquí hay personas que también en Matehuala tal vez vean el canal tal vez no pero bueno lo de menos es eso entonces esas son las bases hay que seguir a Trifox en su página de Facebook y comentar hashtag forevermtv igualmente en Instagram seguir a Trifox en Instagram y igualmente hashtag forevermtv en el último o más reciente publicación que tengan ¿verdad? y en el canal de YouTube en mi canal en este caso van a dejar un comentario con hashtag Trifox SDY20 y cualquier cosa de quiero las masas o vengo por las masas igualmente lo pueden hacer acá o sea es para darme cuenta que pues si luego así van a estar ahí pendientes del sorteo el sorteo va a ser el 15 de mayo si se dan cuenta pues este ya nos falta poco ya estamos a 26 de abril o sea van a ser como unos 20 días cuando mucho para estar participando obviamente compartan el el compartan la el canal compartan lo que les acabo de comentar pues tal vez para que tengan más opciones en este caso entonces esas son las bases principales les digo a ustedes yo voy a pagar el envío de estas voy a ver si las mando por estafeta o DHL voy a ver cuál de las dos me sale más económico ni tanto pero bueno es un regalo que les quiero hacer por el apoyo que ustedes me han brindado ya más adelante tal vez posiblemente el próximo lunes ya voy a mostrar todas las partes con las que vamos a armar el cuadro y ya posteriormente estaríamos armando el cuadro en un video ahora sí que más dedicado tal vez van a ser dos partes porque lo voy a hacer completamente voy a grabar el video grabar todo y pues para que ustedes vean de inicio a fin cómo vais armando el cuadro entonces puede que haya dos videos de ese proceso porque quiero que pueda hacerlo claro entendible y que pues ustedes se entretengan un rato entonces creo que son bases muy sencillas para ganarse las masas les digo no estoy pidiendo que tanto tanto así tan complicada la cosa creo que esos esos requerimientos son muy muy básicos y pues bueno ya ven hay que tratar de apoyar de apoyarnos unos a otros entonces o compartan el video para que llegue a más personas la verdad no sé cuántos vayan a entrar al sorteo pero espero que todos bueno espero más que nada desearles a todos mucha suerte espero que unas personas que realmente ni las masas se las gane porque pues para eso son verdad para ayudar a alguien entonces les agradezco mucho el tiempo amigos muchas gracias a todos por su tiempo recuerden participen aquí están las masas ya listas para ser empacadas y ya cuando el 15 de mayo que saquemos al ganador este pues vamos a decir quién fue en otro video y pues para que vean que todo es legítimo aquí entonces les agradezco mucho el tiempo espero que se la estén pasando bien cuídense mucho y los veo en el próximo video